Bueno, vamos a ver, Giovanni Bautista, dame el nombre de los narcotraficantes, llámamelo, digo, dámelos, dame el nombre de esos 10 narcotraficantes que tú me dices. Giovanni Bautista y Yamasa, dame esos nombres para leerlos aquí al país, dámelos. Seguimos, seguimos, la gente opinando, Johnny Sánchez, reportando sintonía, ¿de dónde nos escribe? Bueno, buenas, miren, residentes en la comunidad Quitacoraza, allá en Barahona, realizaron una huelga, hicieron una huelga por las largas tandas de apagones que provoca un aumento de los actos delictivos en la zona. Los apagones traen delincuencia. Un usuario nos envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN1 mostrando la protesta, por lo que piden a las autoridades prestar atención a la situación allá y evitar así que continúa el desorden. Los apagones en Barahona traen delincuencia. Eso es en Quitacoraza, allá de Barahona. Seguimos, seguimos. El caballón Marcos Martínez también son nuestros allá en Bonao. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos recibiendo sus llamadas, amables televidentes, sus comentarios, hay dos temas, hay dos temas al aire. Buenas. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Ovidio Rosario de Santiago. Adelante, caballero. Me gustó oír lo que dijo, lo que dijo Domínguez Brito. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo? 70 mil pesos para un policía. Por el policía me gustaría, pero no sé en qué país va a ser eso. Bueno, tú debes conocer, tú sabrás que Domínguez Brito es de allá de Santiago, ustedes sabrán si él habla en búte o no. Es mentiroso, eh. Ustedes que lo conocen, que son de allá de Santiago. No, mi hermano, pero él fue senador por la provincia de Santiago y yo no conozco una obra que solicitara al gobierno y que se hiciera. Ay, ay, ay. Son los senadores que piden la obra de su provincia. Ay, ay, ay. Aquí los senadores lo ponen y los que viven en sus entornos, nada más conocen el barrio de ellos, no conocen los otros barrios que están al oeste de ellos. Ay, 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 ay. ¿Verdad que Domínguez Brito fue senador por allá? ¿Qué cosa? O sea, también tiene, señores, fue senador, fue ministro de trabajo, fue procurador, hay que ver los logros, hay que ver los logros, porque a partir de los logros que podemos, ¿verdad? Dar un voto de confianza, ¿eh? Aquí me dice, ay, 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 un, no sé quién es quien me escribe, pero dice, ah, bueno, primero una llamada. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. ¿Quién nos habla? Le habla desde Tamayo la licenciada Dominga Pérez, la Magister. Otra vez, doña Magister. Doña Magister, otra vez. Sí, le voy a decir que acerca del comentario de, de Domínguez Brito, parece que él olvida que el problema de la policía no es solamente de dinero, el problema de la policía es de ética y de depuración, porque se engancha a todo el mundo, a la policía. Sí, sí, es verdad, o enganchan a todo el mundo. Antes había un filtro, un sedazo. La policía te mandaba a investigar quién eras tú, tus familiares, de quién tú eras, hijo y todas esas cosas para, para engancharte. Ahora no. Ahora basta con que tú tengas un vagamundo ahí adentro y ya, ese vagamundo te hace el papeleo y ya tú eres policía. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Santiago, le habla a Leo. Venga. Había un poquito de consejo, te la pregunto, a ver si está simulando. Sí. ¿Quería que le haga respecto a... Leo, 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 no mueve el teléfono, Leo, no lo mueva. No lo mueva, Leo. Habla, pero no mueve el teléfono, que está haciendo un ruido. Venga. Leo. Ay, Leo. ¿Aló? Sí, diga. Señor Victorino. Dígame. Ahí lo que hay que cambiar, el jefe de la policía. Ajá, para que venga otro peor o igual. No, hombre. Esas no son soluciones, mi jefo. No, porque pongan a Candeliel. Pero que... Pero que no vale cambiar, porque como dijo, la persona es un problema estructural. El problema de la policía es estructural, no un asunto reactivo. Es estructural, estructural, es radical, es de la raíz que hay que arreglar la policía. De la raíz, no es volarle la cabeza, jefe de la policía, y pura y simplemente que viene otro igual y mantiene el estatus quo. Vamos a las 10 de la noche a continuar con ustedes, con este y otros grandes temas. A las 10, todo el mundo a las 10. Obvídese, o sea, obvídese de su mujer, obvídese de la novia, obvídese de Retaurán, obvídese de estar allá en la calle. A las 10. CDN. Resumen final.